Es importante el emprendimiento, la formación para el emprendimiento porque una de las cosas que ata la mujer a la violencia es la dependencia económica. Para el proceso de empoderamiento de la mujer tiene que comenzar primero por un proceso de formación de sus derechos y de formación de sus capacidades. Porque si yo me levanto y comienzo a decir yo voy a ver si puedo, no lo hagas, vaya. Si no se dio, lo intenté. Y cuando eso lo agrupamos en organizaciones como hemos hecho Mujeres y Ciudadanía, cuando lo agrupamos en redes de mujeres, entonces es algo realmente que cambia la visión y la visualización de lo que es la sociedad. Mujeres